Las promesas son promesas. Yo prometo trabajar mucho. El wujud es el wujud. Pero él promete que él va a trabajar. Y él promete que podemos conseguir esos retos. Pero sí prometemos trabajar mucho para conseguirlo. Pero él promete que él va a trabajar. Y él va a trabajar. Y él va a trabajar.